¿Qué es el Badajoz? ¿Qué es el Badajoz? Hay bastantes chicos y bueno, al final son 10-12 fue listas los que nos quedaban todavía en edad juvenil, con algunos estamos valorando el que se queden, con otros estamos viendo cómo podemos ajustar con ellos porque al final es la historia de todos los veranos, de confeccionar una plantilla y bueno, tenemos que estar preparados y tenemos que apostar por chicos que nos den garantías para competir en esa categoría. Que tenga nivel y que nos ayude a competir, si es de Badajoz bien, si es de Extremadura bien y si tiene que ser de fuera pues nos tendremos que adaptar ahí. Bueno, tendremos que esperar a ver el desarrollo de la competición y ver un poco, al final bueno, yo creo que la competición en sí va a ir poniendo a cada equipo en su sitio, pero bueno, yo entiendo y prevemos que va a ser muy difícil, que el salto competitivo desde una liga nacional en Extremadura a la edición de honor y más en grupo quinto es duro, es importante, pero bueno, somos conscientes de ello y yo creo que ahí tenemos el reto, tenemos que ser ambiciosos y a ilusión y a trabajo no nos puede agarrar nadie y bueno, a partir de ahí vamos a ver qué es lo que nos depara la competición.